¿Qué pasa Sosis? Bueno aquí estamos el martes domingo hicimos trenca sims no fue bien del todo pero en este vídeo os explicaré cómo analizo yo las carreras y os voy a hacer entender que aunque parezca un resultado discreto aquí os dejo las clasificaciones pues para mí fue una buena carrera tachando algunas cosas que me fueron un poco mal pero ahora cuando deje de correr os explicaré por qué estoy contento porque es algo de reforzado de esta carrera y también me gustaría explicaros la importancia de distinguir entre una carrera objetivo y una carrera entre comillas de entrenamiento de testeo bueno antes de todo me gustaría aclarar que todo lo que vaya a exponer ahora pues puede sonar a excusa pero no es mi forma de analizar las carreras por las que salen bien y las que salen mal y aparte hago los vídeos para explicaros las cosas que me pasan a mí como corredor entonces os explicaré pues las cosas que creo que me fueron mal o que me perjudicaron a mí entonces empezar primero pues por el frío yo soy un chico pues muy sensible al frío me cuesta siempre tengo frío a la mínima que estoy relajado pues soy muy friolero y el otro día en pausa hacía bastante frío hacía sol pero había mucho aire frío y la temperatura baja solo salir me puse delante tenía muchas ganas de esa carrera tenía muchas ganas me puse a tirar solo salir del pueblo pero nada en un minuto se me heló la garganta del frío no podía respirar bien y al cabo de cinco minutos el poder no respirar bien pues ya se traspasó a las patas ya no las patas ya no recibían tanto oxígeno estaba empezando a notar las piernas pues muy pesadas entonces tuve que aflojar un poco y dejar ir al grupo cabecero pero incluso así seguía subiendo a un buen ritmo una sexta séptima posición eso ya después a mitad de la primera subida ya era historia la garganta ya era historia y por esta parte ya no me puedo quejar más entre comillas y la segunda que es la que me penalizó más fue el frío en las bajadas pues yo no sudo mucho normalmente y el otro día no sudé nada para las pulsaciones que llevaba en carrera pues tenía que tener el cuerpo caliente y en las bajadas ya soy un mal bajador entre comillas no soy un buen bajador pero cuando hace mucho frío pues no tengo las piernas calientes no estoy muy bien con mi cuerpo no tengo esas sensaciones de dar zancadas largas y entonces en las bajadas pues como dije en la publicación de ayer iba como pisando tomates pues pues muy como muy ortopédico con mucho cuidado con mucho miedo y era por eso pues de no de no notarme caliente de no notar toda la musculatura y no tener ese flow bajando que al final como digo siempre las las carreras se ganan bajando y creo que pude perder perfectamente diez minutos del tiempo total de lo lento entre comillas que bajaba pero bueno el frío pues mira fue la última carrera que espero que espero hacer con frío y a partir de ahora pues ya ya viene el calorcito y a mí me vendrá mejor segunda cosa la carga semanal a veces el resultado de una carrera desde fuera parece una cosa una persona que a mí no me siga nada ni en estraba en instagram ni nada dirá diría hostia al víctor ha quedado el 15 que más lo ha hecho total pero si tú miras mi estraba miras cómo estaba hace un mes y medio dos miras mi resultado eso que te estoy contando del frío pues puedes llegar a pensar hostia pues tampoco le ha salido tan mala carrera que es lo que pienso yo que no me ha salido tan mala carrera porque llegaba a la carrera con 90 y pico kilómetros de carrera 3.200 metros positivos y dos entrenos buenos de bici de intensidad a partir de la intensidad en en los entrenamientos de carrera y dos sesiones duras de gimnasio el mal rendimiento en bajada se puede justificar también por el exceso de fuerza no exceso estoy preparando eso no lo había dicho estoy preparando la ultra del montsen entonces hay que priorizar no no puedes no puedes preparar una carrera de 20 de 23 kilómetros y por si al cabo de tres semanas tienes una ultra de casi 80 kilómetros y 4500 positivos entonces no puedes permitirte el lujo de estar una semana de puesto a punto de parar una carrera de 20 kilómetros y después estar dos o tres días de recuperación porque entonces no tienes tiempo para preparar la ultra con la carga semanal que llevaba subiendo me notaba brutalmente fuerte es que incluso a tres cuartos de carrera iba en la sexta séptima posición iba junto a un referente en subidas que para mí es Paul Vila que es un excelente especialista en kilómetros verticales y en las subidas lo pasaba iba él en las bajadas él me pasaba y así íbamos dando un tomadaca junto a dos o tres corredores más hasta dos tercios de carrera iba con buen tiempo incluso bajando despacio así que mi rendimiento con la carga de entrenamientos que llevaba pues ha sido bastante satisfactoria y siguiendo con los fallos eso ya es un fallo más personal que tengo que corregir para futuras carreras es que dentro de este fallo yo soy muy bueno distinguiendo pues es lo que he dicho los objetivos sé distinguir lo que es una carrera objetivo y lo que es una carrera pues más para testearse para probarse y esta trincasinfos me la tomaba así pues no la había preparado especialmente había entrenado mucho y bien los días previos pero me bloquea durante una carrera el estar pensando en la siguiente por ejemplo un hecho de que no bajaba con confianza es de hostia a ver si me haré daño como estoy frío y no bajo bien me puedo hacer daño entonces esto me perjudicará para la otra de Monseñ entonces tampoco llegaré bien para la otra de Monseñ entonces un fallo que tengo a nivel psicológico es esto sé distinguir entre carreras importantes o no pero cuando voy a una carrera que no es importante pienso mucho en la en la carrera importante y sobre todo si es ultra y desconecto bastante de la carrera que estoy haciendo entonces esto yo creo que es un fallo psicológico y de cabeza que me gustaría mejorar y otro apunte que me doy bronca a mí mismo es que cuando colgué el vídeo anterior de darlo todo yo en esta carrera pues no lo di todo porque ayer lunes estaba entero y hoy sigo estando entero o sea al no darlo todo en las bajadas muscularmente estoy muy entero de cardio de a nivel muscular interno pues también estoy bastante recuperado uno de los fallos fue no darlo todo pero creo que fue en parte por culpa del frío tengo otro objetivo en mente pues para mí no supone ninguna carga psicológica ni estrés y para terminar pues me gustaría aclarar que he salido reforzado de esta carrera porque he cogido he cogido una confianza ultrera que digo yo brutal porque subiendo como he dicho me notaba muy muy bien bajando bajaba a ritmo de ultra y al final de la carrera pues por mi estado físico yo hubiera dado otra vuelta no llegué para nada fatigado porque en las bajadas como no me tiraba como un loco dando zancadas ni nada pues a nivel muscular no estaba cansado y al día siguiente el lunes estaba muscularmente y fisiológicamente perfecto lo único que me lo único que tenía secuelas eran la garganta tenía la garganta reventada de lo que se ha dicho de la salida de respirar tanto aire frío y por ejemplo hoy martes ya por la mañana pues ya he hecho un entreno de dos horas y media casi 26 kilómetros y mil positivos y las piernas estaban perfectas ni agujetas apretando las bajadas y hacía calor me sentía más con confianza y incluso hoy en entrenamiento he bajado más rápido que el día de la carrera de trenca sims y me gusta hacer este vídeo porque la gente de fuera sólo ven los resultados del día de la carrera y como corredores cada corredor pues tiene que ser tiene que pensar en frío saber analizar cada situación y como ya dije en algún vídeo la gente se piensa que yo el nivel que con el que terminé 2019 pues de allí ya no bajaría nunca y eso es una chorrada porque no siempre puedes estar arriba y yo soy un chico que necesita mucho bagaje necesita necesita mucha constancia soy un chico que necesita 34 meses para estar en forma que no necesito mucha confianza mucha constancia que es mi mejor baza la constancia cuando no tienes genética pues la mejor baza es la constancia y el esfuerzo diario y el ser muy cabezudo y al final pues yo necesito muchos kilómetros en mis piernas para sentirme con confianza rendir bien y aumentar mi forma física por eso a mí yo no estoy para nada preocupado evidentemente me sabía mal no hacer un buen resultado por el nivelón que había entonces claro si tu nivel de exigencia es muy alto pues claro tú siempre quieres quedar muy bien al principio parecía que era un mal resultado pero analizándolo bien pues creo que es un buen resultado y sé que estoy fuerte como un toro como mínimo subiendo y para la ultra del monseño lo voy a reventar todo eso lo tengo más que claro así que nada espero que os haya gustado este vídeo no es para poner excusas ni nada pero es para ver pues como analizo yo las situaciones de cada carrera cómo va una carrera cómo va otra carrera hay una última cosa perdón por no llevar la cámara el día de la carrera pero suerte que no la lleve porque no lo habría sacado si ya me costaba bajar imaginaros con una cámara en mano pero en la ultra del monseño prometo que como mínimo grabar una parte del recorrido de acuerdo nos vemos en los próximos vídeos